La Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia, siempre lo primero. La empresa de petróleo Secopetrol y la Universidad del Magdalena, en el marco de la Escuela de Formación Ciudadana, realizaron un exitoso foro sobre la experiencia de liderazgo social y la gestión pública. La actividad que tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural de Riohacha, contó con la participación de 400 líderes, integrantes del Diplomado en Gerencia para el Desarrollo Social. Como parte del proceso formativo del Diplomado en Gerencia para el Desarrollo Social, se llevó a cabo el foro Experiencia de Liderazgo Social a la Gestión Pública, un espacio académico propiciado para que los cerca de 400 estudiantes conocieran las experiencias reales de personas que hoy en día se encuentran en la administración pública y que han cursado en años anteriores el diplomado. En este caso la Universidad del Magdalena se sobró. No quiere decir que antes no tuviéramos un equipo muy interesante, pero en la medida que a la universidad han llegado nuevos profesores de planta, que han crecido nuestros aliados interinstitucionales, que los grupos de investigación se han fortalecido, hemos podido traer a este diplomado gente de muy alto nivel, incluso el mismo vicerector de extensión vino como docente, personas de todas las disciplinas, abogados, economistas, licenciados. Ha sido un ramillete de lo mejor y más selecto que tenemos en la universidad, porque precisamente entendemos que este espacio es un espacio de compromiso tremendo, porque aquí se puede transformar la Guajira. En el marco de esta jornada académica liderada por la empresa de petróleos, Ecopetrol, y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de Unimagdalena, participó como conferencista central la licenciada Lisset Prieto Montejo, alcaldesa del municipio de Algarrobo, quien fue una de las primeras integrantes de la Escuela de Formación Ciudadana y hoy es ejemplo de liderazgo y gestión en la administración pública. Es un espacio de que la democracia de Colombia la necesita, tenemos que enriquecer la democracia, pero con ejercicio desde la academia, desde los sociales y los comunitarios, para poder hacer cohesión con lo que se está dando en la actualidad. Cabe resaltar que Ecopetrol y la Universidad del Magdalena se encuentran liderando el Diplomado en Gerencia para el Desarrollo Social en los municipios de Río Hacha, Manaure, Dibuya, Maicao y Uribia, el cual tiene como propósito cualificar a líderes juveniles, sociales, comunitarios y políticos, funcionarios de las alcaldías municipales, periodistas y docentes. Reafirmar lo que hemos venido trabajando en la escuela, esta alianza cada vez se fortalece más y considerábamos necesario compartir con los participantes del proceso las experiencias de otros alumnos de la escuela, de otros departamentos, que también han sido experiencias muy exitosas y que pueden servir para que ellos vean reflejado todo el trabajo que tiene en Portulán. La Escuela de Formación Ciudadana ha graduado a 951 líderes en la región Caribe. La masiva asistencia al Foro sobre Experiencia de Liderazgo Social a la Gestión Pública puso un sello de éxito a la jornada. Reunir a cerca de 400 participantes demostró que el proceso ya tiene arraigo y que la Escuela de Formación Ciudadana echa raíces en el Caribe colombiano. Una gran oportunidad para ascender en temas de liderazgo, conocimiento de lo público y cimentar bases en el mundo de lo administrativo y financiero, así fue tomado este foro y en sí las bases que brinda la Escuela de Formación Ciudadana por parte de los estudiantes. Es muy beneficioso para nosotros porque somos líderes y nosotros con nuestra enseñanza que nos están dando sábado a sábado la vamos a multiplicar para que los líderes y las personas de nuestro municipio, de nuestras veredas, de nuestras comunidades puedan tener también ese conocimiento gracias a la Universidad del Magdalena, a esa gran gestión importante que se está haciendo y que estos proyectos hay que seguirlos apoyando porque van en beneficio de la comunidad. Este proyecto inició en el departamento del Magdalena, Aracataca Fundación, Zona Bananera, Algarrobo, El Retén y la Comuna 8 en Santa Marta dieron los primeros líderes. Por su acogida se expandió al Atlántico. Allí en Galapa, Baranoa, Uciacurí, Sabana Larga, Luruaco y el distrito de Barranquilla se fortaleció el proceso hasta llegar a promoverlo en La Guajira. Con respecto a la actividad de hoy, magnífico porque vemos que sí podemos, mientras seamos líderes y queramos lograr las cosas, lo vamos a hacer y de hecho se vio reflejado en toda la intervención de hoy. A la Alianza Ecopetrol Unimagdalena, para el caso de La Guajira, se suma a la Asociación Ecopetrol Chevron a través de una donación con la cual se logra ampliar la cobertura de participantes del diplomado en los municipios de Riuache y Manaure, zona de influencia de la asociación. Gracias por ver el video.